Previo al Congreso Internacional de Astronáutica, se llevó a cabo el taller para educadores del siglo XXI. El objetivo es educar a profesores de nivel primaria y secundaria en nuevas técnicas educativas para los niños, que enfaticen el uso y la aplicación de la ciencia. La educación es muy importante, la educación para nuestras nuevas generaciones es muy importante, y sobre todo la educación de la ciencia y las matemáticas es algo que debemos enfatizar en nuestro país. Organizado por la Federación Internacional de Astronáutica en cada uno de los congresos, busca impulsar métodos innovadores en la enseñanza de la ciencia y la tecnología. Estas técnicas lo que aspiran es que los profesores conozcan nuevas metodologías de educación para la ciencia y la tecnología, traen por ejemplo robots educativos y traen una serie de materiales que permiten que a los profesores facilitar su trabajo en la enseñanza de cuestiones como astronomía, como física, como matemáticas. Esperamos que con este taller los profesores eventualmente multipliquen, se lo den a otros profesores, de tal manera que tengamos un efecto multiplicativo y más profesores mexicanos conozcan estas nuevas técnicas de enseñanza. Con información de Hugo Pescador e imágenes de Erick Gómez y Enrique Rivera. Enviados, Notimex. 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 Notimex.